La Guardia Nacional informa que la Dirección General Científica, a través del monitoreo de la red pública de Internet, detectó que el portal bono-combustible.club-pemex-diagonal suplanta la identidad de la empresa Petróleos Mexicanos y puede potencialmente ser usado en un esquema de fraude mediante la promoción de bonos de tanques de gasolina. Es por ello que la Guardia Nacional realiza las siguientes recomendaciones. Verificar que visitas el sitio oficial de la empresa Pemex.com de ser posible realizar una búsqueda en Internet para descartar que esté reportada como un portal malicioso. No entregar ningún documento que contenga información personal sin verificar que es el sitio oficial de Pemex u otra institución de gobierno. Por más que la oferta parezca tentadora, validar y verificar toda la información. Los mensajes de correo de remitentes desconocidos con grandes promociones podrían ser una trampa para llevar a un sitio apócrifo, evitar ingresar a sitios web mediante enlaces o anuncios. Preferentemente, escriben los navegadores de Internet el nombre del sitio web que se quiere visitar. Cabe señalar que el Centro Nacional de Respuestas e Incidentes Cibernéticos de la Guardia Nacional ha inhabilitado diversos sitios apócrifos. Sin embargo, luego de un tiempo los vuelven a subir a la red en otro servidor. En algunos casos, a través de un proveedor fuera de México, lo que dificulta el proceso de inhabilitación, no división.